familia al igual que hace dos años estamos en un buen punto en donde te conviene mucho hacerte otra cuenta hola que estás aquí otro vídeo de yugioh dueling primero que nada doy una advertencia con lo que vamos a hacer el día de hoy y es que esto de tener varias cuentas no es para todos necesitas tener tiempo y tener muchos ánimos de mantener varias cuentas a la vez por ejemplo yo casi no juego tanto juego más en directos entonces no tengo tiempo como para hacerme otra cuenta ya que estaría jugando esa otra cuenta y ya la cuenta principal la dejaría ahí habiendo dicho esto es la advertencia nos pasamos al asunto del vídeo que es aprovechar todo lo que nos ofrece el juego todo lo que nos regalan en una nueva cuenta y aquí es donde nos pasamos a la parte derecha de su pantalla o si están en el celular les va a aparecer justamente debajo de estas cositas una pestaña de información y ahora si les va a aparecer todo esto tenemos varias campañas actualmente primero el sexto aniversario primero vamos a contar todos los tickets de ensueño que nos dan en este en el sexto aniversario nos dan ticket de ensueño ur y ticket de ensueño sr y esto es la fecha límite para conseguirlos es en diciembre 31 del 2023 cuando termine este año tengan muy en cuenta para los tickets de ensueño y tengan en cuenta todas las fechas diferentes para los productos que dan básicamente cuando salga la del siguiente año ya se van a caducar estas mil gemitas entonces siempre van a estar disponibles mil gemas por aniversario nos pasamos entonces a lo de la campaña del 25 aniversario y en este nada más nos dan un solo ticket de ensueño ur pero bueno ya tenemos dos tickets de ensueño urs y estos estarán disponibles hasta junio 30 eso quiere decir es el primero que se termina antes la campaña entonces por eso le sugiero que de una vez si tienen planeado estar en una nueva cuenta hacerlo ahorita y luego nos pasamos a la campaña más actual la campaña camino al wc es el cual al igual que el aniversario nos da un ticket ur de ensueño y un ticket sr de ensueño haciendo un total de tres tickets urs y dos tickets sr muy buenos y prácticamente si están viendo este vídeo cuando no haya una tercera campaña por lo menos siempre vamos a tener dos tickets urs de ensueño y dos tickets sr de ensueño entonces con eso siempre puedes conseguir varias cartitas si no sabes en qué gastarte estos tickets tengo vídeos recomendando en que puedes gastarte lo en que cartas agarrar links en la descripción pero eso es en términos de tickets eso es en términos de para conseguir staples rápidamente nos vamos a lo que a muchos les importa que son las gemitas en este caso en la campaña de wc es nos están regalando mil gemas no nada más eso también si nos vamos a las anteriores campañas incluso la del 25 aniversario no nos regalan esas mil gemas pero por inicio de sesión nos están regalando 250 al día haciendo otras mil gemas digo tal vez no serán mil gemas de golpe pero si van a ser mil gemas que va a tener tu cuenta en una semana y luego el sexto aniversario también tiene la hermosa cantidad de mil gemitas extras entonces ha sido un total de tres mil gemas solamente por las campañas además si no más recuerdo cuando inicias un juego cuando apenas acabas de abrir el juego eran otras mil gemitas en agradecimiento por haber instalado el juego haciendo un total de mínimo cuatro mil juradas cuando inicias una nueva cuenta pero para él por supuesto también hay otras campañas y eventos como por ejemplo arte está el gif festival que te puede dar varias gemillas que a mí me van a dar unas entre 20 y 80 gemas o también más asegurados son los sellos de desafío especiales los cuales es en celebración del wcs y esto nos dan 150 gemas y casi siempre son dos de estos sellos igual y puedan que sean tres sellos ya que estos creo que están hasta el 29 de mayo estos primeros que es justamente cuando empiezan las preliminatorias entonces pues sí lo más probable es que salgan otros dos haciendo alrededor de 450 gemas recientes como mínimo y aparte también la salida de la siguiente mini caja nos van a dar otras 500 gemitas haciendo que fácilmente podamos llegar a las 5 mil gemas en pocos días de haber empezado una nueva cuenta además de todas las gemitas que vas a ir consiguiendo por subidas de nivel de que tienes un montón de personajes por subida de nivel pero si hay muchos lados incluso no estoy tomando en cuenta algunas cosillas como en los eventos y cosas así también por ejemplo hay en los consejos útiles si lees algo de la columna de duelos te van a dar otras 50 gemitas y además que no sé si todavía sigue el bingo demo cuba y sigue pues ahí hay otras gemas más entonces si hay muchas maneras de conseguir varias gemitas y bueno otra cosa que agregar es que en la campaña de la wc es también nos van a estar regalando una estructura completamente gratis aquí no viene pero esta estructura te la dan hasta el día 30 de junio entonces varias cosas se caducan el mismo día 30 de junio así que tienen pensado hacer la cuenta te recomiendo hacerlo antes de esa fecha además que van a estar aprovechando todas las gemas que van a dar por la wc es precisamente y bueno menciono esto de el deck gratis por el hecho de que con eso te puedes armar un deck decente para los odais y si necesitas más copias puedes comprar todavía otra copia con gemas dándote dos copias de cada carta de la estructura aparte no les voy a enseñar un deck pero seguramente en unos días le saco un videíto en donde muestro los mejores decks para poder empezar una nueva cuenta cuáles son los que tenemos disponibles y al igual que hace dos años mencionaría cuáles puedes crearte con dinero rápidamente cuáles puedes crearte free to play el primer día cuáles puedes gastar un poquito de gemas para conseguir un deck decente y cuáles con el tiempo puedes irte armando así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese vídeo vale y de ahí en fuera otras recomendaciones para los que estén iniciando una cuenta para los que sí se vayan a crear una cuenta solamente les puedo agregar que suban de fases rápidamente especialmente en dm es lo que en todos los mundos es lo que en varios npcs para que puedan ir farmeando automáticamente y yo sé que muchos le dicen aprovecha todos los npcs siempre pero siento que en los primeros niveles que puedes ahorrar aprovecharte esos npcs porque son pocos de todas maneras y que no hay un automático entonces recomiendo que aproveches a los npcs hasta que ya tengas el automático y así te ahorras muchísimo tiempo creo que es en la fase de 4 o 5 algo así que ya se desbloquea el automático así que es muy rápido y ya que subiste de algunas fases ya es usar la cuenta como cualquier otra cuenta tratar de construir tus decks competitivos competir un poco para poder sacar más recursos y hacer aún más fuerte tu de tipo además que tienen ahorita la campaña de 50% de descuento en cajas viejas por si necesitan alguna carta viejita no gasten tantas gemas en eso y también la selection box el cual incluyen varias cartitas la selection box no les conviene a todo el mundo pero al principio de una cuenta si conviene porque la selection box juntan varias staples que puede sacar por menos gemas pero bueno esos son mis consejos como dije si tienen el tiempo creense una nueva cuenta y aprovechen todos estos recursos que nos está regalando konami para cualquiera que esté empezando llegando ustedes en los comentarios si se van a crear una nueva cuenta o no y les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo y les pido que compartan este vídeo para que las personas que quieran empezar cosas así sepan un poco de detalles que tienen que hacer cosas que tienen que aprovechar e igual recuerden el vídeo que les voy a sacar de los mejores decks para iniciar así muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima bye bye y